Hola, soy Aida, la coordinadora de la T73 y os voy a explicar las funciones que tenemos las dependientas en tienda. Tenemos el puesto A, que es la chica que está en caja, que cuando tiene más de cuatro personas en la caja tiene que pedirle ayuda a la C, que es la que le ayuda. Luego tenemos la dependienta B, que es la chica que se encarga de la cafetería y de hacer los bocadillos. Luego tenemos la dependienta C, que es, como he dicho, la que ayuda a caja cuando hay más de cuatro personas y la que ayuda a la B cuando tenemos que hacer cafés o hay que hacer más bocadillos. Y en esta tienda en especial, como somos muchas, tenemos también el puesto D, que es la que se encarga de recoger todas las mesas y tener siempre el salón limpio. Y a raíz de esto, tenemos el puesto A, B, C y D, para tenerlo todo en orden y poder tener una zona de trabajo mejor y que cada una tenga su puesto en orden. Las ventajas para el cliente, pues que el cliente no espera porque cuando hay más de cuatro personas la C le ayuda. Entonces eso le da facilidad al cliente que no espere. Los resultados los mantenemos primero de todo con unas auditorías que las supervisoras tienen. Ella llega a la tienda y mira los niveles de la tienda, los mostradores, el equipo, la estantería, la limpieza. Tenemos un panel de control de cada proceso. Por ejemplo, te pongo el de limpieza. El de limpieza tiene anotadas las horas en las que hay que tomar las temperaturas de las neveras, las horas que hay que limpiar los baños, las horas que hay que barrer, las horas que hay que limpiar los mostradores, el control de cada lavavajillas, la cafetera, cada cuánto y el por qué tenemos que hacer esa limpieza. La niña tiene que anotar su nombre cuando lo ha hecho. Si no lo hace en hora, pone la hora que lo ha hecho y nosotros le explicaremos por qué. Con eso lo controlamos preguntando, viendo y formando. Constancia, disciplina y paciencia y formación. Para cada herramienta, para cada acción tenemos una herramienta, la de control de calidad. Controlamos la frescura, viendo el cifo sobre todo que sea el correcto. Cuando llegamos en nuestra auditoría ya nos pone control de calidad. Cogemos el género, lo probamos, lo testamos y si no está en las condiciones adecuadas, por qué, por qué, por qué, hasta ver si es que este producto se ha fabricado antes, después no se ha fabricado el que tocaba por hora.